tenemos que reunirnos, tenemos que ver qué vamos a hacer para que los gobiernos, no tan solo en Veracruz, todo el país, empiece a tomarnos en serio porque están en juegos nuestras vidas, o sea, nosotros no podemos dejarlo al aire como que aquí no pasó nada y no hagan revuelo, es que está nuestra vida de por medio, el que maten a uno literalmente es que nos pueden matar a todos. En su momento valoramos el poder hacer el día de un día sin LGBT, queremos ver una forma de poder renovarlo. Síguenos en nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones. Puedes hacerlo desde la aplicación o escaneando el siguiente código QR que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado sobre los acontecimientos más importantes a nivel local, nacional e internacional y accede a nuestras secciones de análisis y opinión con periodismo de calidad del día a día. Recuerda darle me gusta y compartir a nuestros contenidos. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Buenas noches a nuestros amigos de la Jornada de Oriente. Los saluda con gusto Patricia Méndez en otra emisión del programa de reporteras. En esta ocasión queremos agradecer la asistencia de una persona que siempre nos da su espacio, nos atiende, nos abre más bien un espacio en su agenda tan ocupada para poder hablar de temas muy relevantes. Queremos agradecerle a María José Serrano. Ella es defensora de derechos humanos en Puebla. Esta atención que ha tenido con nosotros. Buenas noches, Marijo. Buenas noches, Pati. Realmente lo agradezco al contrario. Ustedes sean pues la voz de la comunidad y pues a escuchar un poquito de lo que tenemos un poquito que decir, ¿no? Sí, sí, Marijo, nuestros lectores, también quienes nos siguen en redes sociales, siempre han estado muy interesados en estos, en el tema de la comunidad lésbico-gay y en general de la protección de los derechos humanos. Es una característica de quienes leen la jornada de oriente y creemos también muy importante no dejar pasar este tema desafortunadamente con un hecho lamentable que se dio a conocer esta semana, que es el asesinato de Denise Cavalli, una mujer transgénero originaria del municipio de Libres, Puebla. Entonces, pues nos parece importante abordar el tema, platicar sobre esto y en general recordar también que tú hace algunos meses pues denunciaste amenazas hacia tu vida, hacia tu persona. Y en general, si nos pudieras platicar cómo se encuentra en este momento la comunidad, por favor. Pues mira, lamentablemente, como siempre, pues somos vulnerables por simplemente vivir una vida diferente a la que los demás elijan, ¿no? Yo creo que deberían respetar nuestras decisiones así como nosotros respetamos las de todos los demás. Sí, como mencionas el miércoles, lamentablemente, como fue asesinada, como bien lo comentas, ella era originaria de Libres, ella se dedicaba al trabajo sexual, pero que al final de cuentas, pues el trabajar en cualquier oficio no le debería dar el permiso al sentirse con esa facilidad de asesinar a alguien. De hecho, es muy triste que la fiscal Verónica del estado de Veracruz ni siquiera ha hecho un pronunciamiento con respecto al caso. Estamos hablando que son el 90% de los casos que quedan totalmente en impunidad en Veracruz. Entonces, está dentro de los tres estados con mayor agresiones contra la población LGBT. O sea, estuve en contacto con Leonardo, que él es el que lleva la marcha del orgullo de Jalapa, de la capital del estado de Veracruz, y pues totalmente indignados. Ellos están queriendo exigirle a las autoridades que creen, como aquí en Puebla, que gozamos con este espacio que lo encabeza Margarita Aguilar, que es la unidad para atender a la población LGBT y los crímenes de odio. Y ahí en Veracruz, pues no cuentan con esa suerte. Entonces, sí es terrible que lamentablemente a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel lamentablemente municipal, pues sigamos siendo víctimas de diferentes crímenes solo por el hecho de ser LGBT. Como tú lo mencionas, desafortunadamente pareciera que hay personas que se creen con el derecho de juzgar las decisiones de otras personas, pero peor aún, de terminar con la vida de alguien, con ese derecho de terminar con la vida de otra persona por cualquier motivo. Y bueno, hay que recordar que ella, Denise Cavalli, como era conocida, pues fue privada de la vida a golpes en calles céntricas de Veracruz. Ella tenía su domicilio en Martínez de la Torre, pero se encontraba, entiendo, cerca del puerto. Y bueno, fue en la zona de mercados donde surge esta agresión. Majo, entonces, ¿nos puedes dar un poco más de contexto de, más bien, abundar en el contexto de en qué escenario se da este crimen en Veracruz? ¿En Veracruz está, no hay esta Fiscalía de Atención Especial para las personas lésbico-gay? ¿No se atiende? ¿Está, digamos que todavía es peor la situación que en Puebla? ¿O cuál es el contexto en el que ocurre este crimen? Pues el contexto tan fácil es que, de lo que va el año pasado a la fecha, fueron 25 crímenes de odio que afectaron a la población de Veracruz. Yo, si quizás muchos no lo saben, por eso tengo muy buena relación con los que llevan las marchas de Coatzacoalcos, de Orizaba, la capital, la de Puerto y tantos y tantos municipios más, es porque yo viví muchos años allá. Y me consta que sí es un Estado bastante machista, que lamentablemente eso hace que piensen que pueden agredir fácilmente a la comunidad. Y todavía le sumamos que hay impunidad, que no hay sensibilización por parte de los funcionarios, como esta fiscal, que simplemente, o sea, fue un caso muy viral, un caso que a nivel nacional nosotros estuvimos empujando desde la Alianza Nacional de Marchas, marchas de todo el país estuvieron compartiendo la nota y aún así prefieran esconder la cabeza como avestruces y pareciera que, lo clásico, ¿no? Que quieren simular que todo está bien. Solamente, y siguen asesinando a la gente, siguen asesinando a los LGBTs. Entonces, tristemente en Veracruz, a mí personalmente me pega, me lastima, siempre es triste cualquier asesinato, pero en Veracruz yo que viví tantos años, porque te pones a pensar, pude ser yo. Yo viajo mucho a Veracruz, tengo propiedades allá, y en verdad, o sea, dices, no es posible que un día de esto simplemente por yo llevar un sombrero, por vestir diferente a la norma, se crean con el derecho de asesinarme. O sea, sí está de pánico para nosotros el saber que en Veracruz no somos bien recibidos. Así es, así es, Majo. En este momento no sé si tú tengas información sobre, bueno, ya nos comentabas que se planea hacer una marcha para exigir que el caso no quede impune. ¿Hay algunas otras acciones? ¿Ha habido algún pronunciamiento por parte de su familia? ¿O hay algo más que pudiera ayudar para esta exigencia de justicia? Sí, de hecho, su papá ha sido el que ha estado hablando con los medios, ha estado en contacto directo con las ACES, o sea, realmente están tratando de visibilizar el tema. De hecho, nosotros a nivel nacional, a raíz de esta situación, estamos nosotros valorando el poder hacer una movilización. Todavía no sabemos qué acción vamos a realizar, como el tema de un día sin mujeres, por ejemplo, que es un tema que ha repercutido y que sí se siente la falta de las mujeres cuando esto pasa. Algo así nosotros queremos, y nuestra junta fue el jueves, que nosotros al otro día inmediatamente dijimos, tenemos que reunirnos, tenemos que ver qué vamos a hacer para que los gobiernos, no tan solo en Veracruz, todo el país, empiece a tomarnos en serio porque están en juegos nuestras vidas. O sea, nosotros no podemos dejarlo al aire como que, ah, aquí no pasó nada y no hagan revuelo. Es que está nuestra vida de por medio. El que maten a uno literalmente es que nos pueden matar a todos. En su momento valoramos el poder hacer el día de un día sin LGBTs. Queremos ver una forma de poder renovarlo, poder hacerlo un poco diferente, darle nuestro toque, pero sí hacer algo, una acción, porque somos movimientos muy, muy grandes, que es importante que se empiece a reflejar eso, en que en votaciones se les olvida lamentablemente que nosotros votamos, se les olvida que pagamos nosotros también impuestos, ver la forma de cómo hacer que ellos como gobiernos lo recuerden, que van a respetar a la comunidad porque nosotros respetamos a nuestras autoridades o van a tener que respetarla porque vamos a hacer un tema mediático a nivel nacional, porque vamos a tomar las calles, porque vamos a hacer lo que hemos hecho históricamente siempre. O sea, esto no es algo nuevo, que tristemente hemos tenido que ir rompiendo las puertas y ganando derechos. Entonces, si no nos hacen caso en pláticas, porque la fiscal ni siquiera se ha acercado a las ACES, o sea, tanto así está el poco interés de atender a la población, o sea, ¿qué te puedes esperar? ¿Cuál es el mensaje a la demás ciudadanía, a los demás veracruzanos? Bueno, pues pueden matar a un LGBT porque yo, gobierno, me voy a hacer del ojo gordo. Yo simplemente voy a hacer como que no pasó nada y puedan seguir asesinando a todos los que gusten. Entonces, es muy triste, es un ambiente de machismo total en Veracruz, falta mucha sensibilización, los activistas de allá hacen todo lo que pueden, pero pues imagínense, o sea, también les da miedo darse cuenta que está muy difícil. O sea, en Puebla nos ha costado mucho, sí, pero todavía se prestan más. Todavía yo puedo decir que yo cuando voy a Veracruz me siento aún más desprotegida que cuando estoy aquí en Puebla. Bueno, Majo, pues qué grave esta circunstancia de la que nos hablas en el estado de Veracruz y pues valga este espacio de la jornada de oriente para hacer un llamado a las autoridades y que no se ofrezca justicia a este sector de la población cada vez que ocurre otro hecho. Cada vez que ocurre otro hecho es porque se recuerda cómo está la situación de carente en protección hacia este grupo. Y bueno, Majo, en el caso de Puebla nos podrías abundar cómo cerró el año, cuál es el balance que se hace, no tanto quizá también numérico, pero en general, cómo podrías describir la situación de protección hacia este sector, por favor. Bueno, pues mira, tan solo yo hablando en mi caso del que fui víctima y que efectivamente tomamos cartas en el asunto, yo no puedo dar más que gracias por hacer su trabajo, ¿no? Porque hay que recordar que cuando no se atienden no están haciendo nada que se les deba de aplaudir porque es su trabajo, es para lo que cobran. Pero de igual forma agradecemos el apoyo, al menos en mi caso, que sí, inmediatamente se accionó y se tuvo a la persona prácticamente al otro día. O sea, al otro día ya tenían a la persona que me había amenazado a mí de muerte. Ya de hecho hasta el proceso ya finalizó, ya se sujetó a esta persona a ciertas condiciones para poder garantizar mi seguridad y obvio también la seguridad de todos, porque una persona que de la nada, la ligera, suelta amenazas, posiblemente no tan solo sea una amenaza para mí, para él o para ella misma, sino para todos los demás ciudadanos. Entonces, yo por mi parte, yo puedo decir que sí trabajaron. Con todos los demás casos que nosotros hemos enviado, hay casos obviamente más complicados que otros, hay casos que se resuelven a los pocos meses y hay otros casos que todavía siguen en proceso, ¿no? Nosotros lo que hemos invitado es que hay muchas carpetas de hace muchos años que quedaron ahí. Sería bueno, yo sé que están saturados porque me consta, llegan varios casos, porque últimamente lo que ha venido como pandemia, tal cual, ha sido las agresiones a través de las apps de Ligue, los drogan, las drogan, los asaltan, los violan, o sea, literalmente hasta ha costado vidas porque les hacen un cóctel de drogas y terminan, hay veces, pues no regresando del viaje, ¿no? Entonces, sí, sé que están saturados, pero sí sería bueno que carpetas como lo fue la de Acnes hace años, que fue una que se estuvo siempre presionando, también tomar muchos de los casos que nosotros hemos evidenciado, que pues ahí están y ahí siguen y que pues creo que nunca se van a resolver, ¿no? Entonces, pues esperamos, esperamos que realmente nuestras autoridades pues nos ayuden a dar el mensaje a las demás ciudadanías que pues no se van a permitir ese tipo de agresiones a nuestra población, pero en general nosotros sí podemos decir que al menos en Puebla sí hay, sí, toman un poco más en cuenta nuestras voces y también sí han resuelto este caso. A mí como colectivo me consta, he mandado varios casos y a los pocos meses me dicen, ¿sabes qué, Majo? Ya está, ya quedó, les damos seguimiento y sabemos que los han resuelto. Ok, ¿tendrás a la mano o recordarás cómo cerró, con cuántos crímenes de odio estamos actualmente en el Estado, en 2022 o en años anteriores, casualidad? Mira, del año pasado nosotros cerramos como, pues fueron seis que yo tenga aquí en, que recuerde que fueron sí graves, porque bueno, crímenes de todo tipo somos víctimas, pero crímenes que hayan escalado hasta, no sé, un asesinato, realmente son, bueno, no fueron, fueron estos seis que yo puedo recordar, que sí fueron bastante graves, algunos fueron virales, otros pues simplemente hasta por temas de familias, las mismas familias, aunque nosotros nos acercábamos, decían, no, ¿sabes qué, es que yo no quiero salir a medios, no? Como en otras ocasiones nosotros hemos, cuando ellos acceden, pues salimos a medios y decimos, no sé, está este caso, fue así como fue cuando fue el caso del monte, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo cómo se llamaba ese lugar, pero en donde mataron lamentablemente a uno de, una pareja, a uno de ellos lo asesinan, y salimos a medios porque la familia, mamá, hija, todos, todas quisieron participar y quisieron visibilizar, entonces cuando la familia pues está de acuerdo, este, pues nosotros lo hacemos visible, cuando no, pues simplemente se les acompaña, pero no, se le da continuidad a los casos, pero no, pues se puede hacer más. Sí, no quiero dar un dato erróneo, pero recuerdo que fue en una junta auxiliar, este caso del que nos hablas, en una junta auxiliar, y bueno, afortunadamente pareciera que hay como, un poco está más cerrado en las fuentes auxiliares, pero la familia sí quiso exponer lo que había ocurrido. Majo, y ya para finalizar esta entrevista, ¿cuál sería la agenda para este año del colectivo? Y tomando en cuenta algo muy importante, que es este cambio en el gobierno estatal, con el nuevo gobernador. Pues mira, este, nosotros justamente hemos platicado, platicamos en su momento cuando era el presidente del Congreso, este, licenciado Salomón, y sabemos que es una persona totalmente abierta a los temas, cuando supimos que él subió, por el lamentable fallecimiento del gobernador Barbosa, este, realmente nos sentimos muy cómodos con la decisión, porque sabemos, trabajamos en alguna ocasión con él, y sabemos que sí es sensible a los temas, y que nos va a escuchar, que yo creo que es el primer paso, y en el tema de la agenda, pues lo que siempre hemos querido, que sigan sensibilizando a sus funcionarios, por ejemplo, porque es muy triste que a veces no tengan ni la menor noción de lo que es la población LGBT o un derecho humano. Este, también, por ejemplo, algo que estamos buscando a nivel nacional, es que todos los estados homologuen su constitución, todos los artículos o lo que competa a la diversidad sexual con la de Ciudad de México, porque ya teniendo eso lo tendríamos todo. La de Ciudad de México es una de las más progresistas, de las más avanzadas, y eso justamente es nuestra siguiente propuesta en las marchas, es algo que vamos a estar a nivel nacional presionando a todos los estados, cada uno de nosotros, porque es algo que necesitamos en cada uno de los estados, buscar que a nivel nacional se homologue, desde el Congreso, la constitución, al menos en las leyes que sean de la diversidad sexual, que aborden o abarquen la comunidad LGBT, con la de Ciudad de México. Ok. ¿Hay alguna calendarización, o próximamente nos informarán cuándo serán estas manifestaciones? De hecho, en la junta pasada del jueves, ya empezamos todos a elegir las fechas, porque sí, se saca un cartel, somos ahorita en este momento, más de 60 marchas que estamos unidas, son 28 estados los que estamos en alianza, todas las capitales, se van a adherir, justamente terminando enero, Tamaulipas, Tabasco, Colima, y prácticamente nada más nos faltaría Nuevo León. Entonces, estamos hablando de que tan solo el cartel, no, no, no es una locura hacer ese cartel, y en enero terminamos la convocatoria de la alianza, porque se van a adherir muchos más municipios, y eso es lo importante, que a nivel nacional, entre más nos articulemos, más va a ser grande nuestra respuesta, nuestras acciones, y va a haber más este apoyo, obviamente de todas las instituciones, porque van a saber que institución que no nos apoye, pues va a ser una institución que vamos a dejar muy bien en claro en todo el país, que no es un funcionario, este, pues que se, que trabaje por la comunidad. Entonces, pues sí, yo creo que en mayo estaremos ya sacando el cartel, ya este, de todas las marchas conjuntas, que ahorita somos 60, pero yo creo que terminando este mes, vamos a hacer yo creo que hasta quizás hasta lo doble, porque hay muchísimas marchas que quieren integrarse, a raíz de la cumbre que se hizo apenas el pasado diciembre, de la cumbre en donde fuimos sede, no, hay una, un Puerto Vallarta quiere incluirse, Taxco, Valle de Bravo, o sea, tan solo a mí, este, ¿quién es más? Olvido de Mexicali, o sea, no, son como, tan solo yo, son como 15 marchas que a mí me han contactado, entonces, sí, no, esto va a estar primeramente muy impresionante, y este, vamos a empezar a hacer que nos escuchen. Ok, bueno, pues, Majo, un gusto escucharte, un gusto tenerte como invitada en este espacio, agradecemos formalmente a María José Serrano, defensora de Derechos Humanos en Puebla, esta oportunidad que nos brindó este día, muchas gracias, Majo. No, gracias a ustedes, un placer siempre poder colaborar con los amigos de la jornada. Muchas gracias, gracias a quienes nos siguieron en esta transmisión, buen término de domingo. Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram, solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil, busca la jornada de oriente y selecciona unirse al canal, o también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla, y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido.